¡Nos amenazan y nos golpean! Y vos me querés decir a mí que yo abandone todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo renuncio, ¿entendés? Renuncio. ¡Vá, déjate de decir pavada, morirá! Ninguna pavada me voy a la mierda. Está ahí adentro mi renuncia. ¿Sabés lo que podés hacer con ese documento? Sí, dejártelo en tu escritorio. Yo no acepto más que me censuren ni acepto más trabajar en esta cueva de cagones. ¿Qué carajo me miran ustedes? ¿Se dan cuenta? Nos están golpeando, nos van a matar y ustedes de brazos cruzados son más cagones que el directorio, loco. Ya sé que tenés una familia, pero ustedes, boludos, ustedes que no tienen ni familia, reaccionen, carajo. Señores, ¿qué está pasando acá? A ver, Verónica, ¿quién me explica esto? ¿A qué se debe tanto silencio? Nuestro teatro de revista cuenta con varios artistas, pero la primicia es la bebé. ¡Sol! ¡Ina! ¡Mi amor! ¿Estás bien, chiquita, chiquita? ¿Qué pasó? ¿Y también? ¿Estás bien? ¿Hay gordos? ¿Algún jefe? ¿Algún jefe está bien? Sí, sí. Por lo menos estoy entero. Sí. ¿Seguro? Sí, estoy entero. ¡Calma! ¡Hay que tener un poco de calma, de tranquilizarte! ¡Qué calma, pelotudo! ¡Nos pusieron una bomba! ¡Sí, qué bomba! ¡Y todo por culpa tuya! Claro, porque vos sos periodista, no te metabas, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Pero vos te metabas! ¡Señores! ¡Señores! ¡Dinato! ¡Molina, se quieren callar! ¡Perdito! ¡Uy, pasó! ¡Paternil! ¡Perdón! ¡Ya me da alguien! ¡Fíjate, quiero ser tu madre! ¡Mariana, vamos! ¡Vamos ahí en las croacas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Señora, ¿está bien? Antonio, escúchame. Vos sabés que Mariana es capaz de cualquier cosa. Ya sé que es capaz de cualquier cosa. Bueno, por eso mismo tenés que estar preparado. ¿Preparado para qué? ¿Qué me querés decir? ¿Qué? Tranquilizarte. ¿Qué querés que haga? A ver. Es una locura lo que te voy a decir. ¿Qué? Pero vos te tenés que comprar un arma. Si ella viene a atacarte, vos te tenés que defender. Pero no me voy a convertir en un asesino, Victoria. ¿Pero qué te pasa a vos? Hasta hace poco tomaban el té juntas. La querías mucho. ¿Y ahora lo diás? ¿Por qué? Porque te quiso envenenar. ¿Nada más que por eso? ¿Te parece que te haya querido matar? Victoria, vos me debés una explicación. ¿Qué es? Vamos, dámela. 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 Vamos. Te quise traicionar. Pero me traicionaste. Mariana entró a mi casa por vos. ¿Con qué? Es que ella me obligó. No me negoció. Te obligó. Te amenazó. Te extorsionó. ¿Qué pasó? Contame. Necesito confiar en vos, Victoria. Vos podés confiar en mí todavía. Necesito confiar. Bueno, contame. Vamos. Ella hizo que yo me tire a Petrona en tu casa. Sí. Dijo que iba a contar algo mío del pasado. Y bueno, yo quería manejarlo, pero no pude. Y ahora tengo miedo que le pase a igual chico. ¿Alguien? ¿Qué haces, papá? Hola. ¿Me esperás una lavadita? Sí. Acá, ya te lo entro. ¿Listo? Listo. Me da mucha vergüenza contar esto. Yo quedé embarazada cuando tenía 14 años. Y tuvo un bebé a los 15. Yo quería tenerlo. Pero Sofía se enteró y le empezó a decir a mi mamá que cómo iba a tener un hijo, que yo era muy chiquita. Entonces me dijo que tenía una gente conocida, con mucho dinero, que no podía tener hijos, que por qué no se lo vendía. Y me empezó a presionar. Y mi mamá también. Entonces yo me enloquecí. No sabía lo que hacía ni lo que tenía que hacer. Y yo lo vi. Yo no quería venderlo porque era mi hijo. Pero mi mamá aceptó. Y yo me quedé sin mi bebé. Con eso te estaba extorsionando, Mariana, ¿no? Sí. Y me dijo que le iba a contar al chico toda la verdad. Y yo no puedo permitir que le arruine la vida a un chico que tiene una familia, una mamá y un papá, que le destruyan la vida como lo hicieron conmigo. Por eso Mariana tiene que desaparecer de mi vida. Y de la tuya también. Porque es una persona muy peligrosa ahora. Está bien, Victoria, está bien. Yo nunca quise hacerte daño. Vos para mí sos... una persona muy importante. Si tenés que echarme, estás en todo tu derecho a hacerlo. Está bien, cálmate, Victoria. Está todo bien. Pusieron una bomba en el urbano. ¿Qué? Pusieron una basura o algo. No sé, dicen que voló a la redacción. Soy. Ya mandamos el móvil nosotros. Pusieron una bomba en el urbano. Pusieron una bomba en el urbano. Victoria. ¿Qué pasa? ¿Hoy tampoco piensas trabajar? Sí, Viti, pienso trabajar. Pienso trabajar. Sí, señor, hablé con la policía. Le dije la llegada del servicio ese. ¿Pero quién pidió ese servicio? Porque mantenimiento no sabía nada. No, Pablo, es un servicio de rutina. Vienen cada tanto, una vez por mes, y chequean el funcionamiento del aire acondicionado. ¿Pero siempre vienen el mismo día de cada mes? No, eso varía también. ¿Pero vos los conocés a los tipos? No, no, la verdad que no los conozco. También cambian la gente que viene. Señor Baigorria, yo les pido mil disculpas. La verdad que no sé qué decirles. Estoy muy nervioso. Bueno, estamos todos igual, Alvaringa. Es que la seguridad del diario era mi responsabilidad, señor. ¿Usted le informó eso a las policías? Sí, sí, sí. Están al tanto de todo. Permiso, señor Baigorria, Ignacio Amore lo espera fuera. Lo que faltaba. Que pase. Disculpa, papá, pero no estamos para escuchar tus críticas ácidas. Ya tuvimos demasiado bombardeo. No, querida, tranquilízate que no vine a eso. Vine, bueno, a pedirles disculpas y ofrecer mi ayuda. Esto que les pasó es porque están investigando a fondo. Y yo quisiera colaborar en lo que fuera necesario para que el urbano pueda salir mañana a la calle como todos los días. No, 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 no. Ella tiene cuerpo de mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Y a jugar el juego y a empezar de nuevo. Y el papel saben desde luego que... Sí, Viti, está todo ok. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo, yo te llamo. Manuel. Está bien. ¿Dónde te llamo? Manuel, esto es un horror. No me dejan acercar a ver cómo está todo. Muchos heridos. Aparentemente no son tantos, pero me preocupa porque no sé qué está pasando ahí adentro. ¿Estás preparada? Mirá que ya salimos. No, es que quiero saber cómo está mi hermana. Y Molina. Y Molina y todos los que trabajan en la relación. Mirá, Manuel, yo te pido, por favor, que no me rompa la piel. ¿Llamaste al mobicón de tu hermana? Sí, es lo primero que hice y no me contestes. Mi miedo es que ella esté herida, ¿verdad? Tranquila. No puedo estar tranquila si vos no me ayudás, porque te pones en un lugar tan idiota, Manuel. En un día tan difícil como hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está mamá? Mamá está bien. Está bien. El que está mal es un compañero de ella. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál? El perro. Un fotógrafo. ¡Qué mierda! El abuelo está arriba. ¿Qué hace el abuelo acá? No sé, la verdad que no sé. Bueno, andate para casa, por favor. No, 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 yo me quedo. ¿A dónde te vas a quedar? Tomá, tomá, dale, que salió. No doy mi sello. Tomá, tomá. ¡Qué pendejo! ¡Adiós mío! Preparate, ponete bien, dale. Estamos aquí en el lugar del atentado. Redacción del Urbano, uno de los matutinos más prestigiosos de nuestro país. Efectivos de seguridad y primeros auxilios. Están tratando de socorrer a los heridos. No podemos acercarnos, dado que es difícil por la cantidad de heridos que se encuentran en este lugar. En este momento, vení, 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 vení. Están trayendo a uno de los peritistas. No, es un fotógrafo del Urbano que fue realmente... Disculpadme, para que vencer. Queremos saber si hay víctimas fatales. No, por el momento no, solamente heridos. ¿Heridos cuántos, por favor? Ok, no sabemos dónde fue localizada la bomba. Aparentemente fue una bomba para intimidar a nuestros compañeros. Una bomba de pequeño alcance. Esperamos que todo esto sea esclarecido a la brevedad. Mina Carbonell, desde la redacción del Urbano, para TVZ. Gracias, Mina. En cualquier momento volvemos con otro flash. Y recuerda que TVZ lo mantiene informado las 24 horas. Hasta luego. Ay, cada vez me cuesta más hacer esto. ¿Y hasta cuándo pensás seguir así, Pelu? ¿Eh? Mi amor. Yo mañana te acompaño a hacerte el análisis. No, no, Ale, no. Me van a reconocer. Mirá, si yo... Me tengo que morir, quiero que sea en forma digna. No quiero que me tengan lástima. Que digan ahí va el de TVZ, el que tiene sida. Vos no te vas a morir, Pelu. Vos estás sano. Yo estoy segura. Y mirá, si fueras... Si fueras portador, ahora hay tratamientos. Así que vas a vivir... ¿Cuánto tiempo? Mucho. Mucho vas a vivir. Pelu, vos no te pusiste a pensar que tal vez esto es una jugada de Marcelo. Tal vez es mentira. Tal vez te lo está haciendo a propósito. No, no, no puede ser tan jodido. Ah, no. No sería la primer cagada que te hace. Por eso, mañana vas y te sacás sangre. No sacamos la duda. Yo estoy abriguando por un laboratorio privado. Tenés razón, no hay que ir a cualquier hospital. Ay, Ale, pero... Ale, nada. Está decidido. Mira, si te tengo que llevar de los pelos, lo voy a hacer. Es lo mejor. Bueno, prométeme que no se lo vas a comentar a nadie. ¿Es necesario que te lo prometa? No, no, ya sé. Es que no, no, no. Pero no hablemos más del tema. Que pueden estar los micrófonos abiertos. Bueno, va a estar todo bien. Sí. Sí. Uy, no. A ver, vamos. Vamos. Vamos todavía. Pará, vamos a ver si hiciste tema. Vamos a ver si hiciste tema. Yo estoy muy asustada. Me quiero ir. No te vas. Ahora volvió la luz. A lo mejor podemos seguir trabajando. Estoy asustada. Estoy la única acá que estoy asustada. No, yo también estoy asustada. Pero no hay que darle el gusto a estos hijos de puta. Hay que seguir laburando. Me asusté un montón cuando me enteré de todo esto. Pensé mucho en vos. No sabés. ¿Qué es eso? 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 Señores, a trabajar. Llega la hora de cierre. A trabajar. Ahí está. ¡Vamos el urbano, carajo! Dale. José, larga el rollo. ¿Eh? ¿Pero qué quiere de narco? ¿Qué le pasa? Pero larga el rollo, José. Josécito va a ser lo mejor. Contale a papi. ¿Quiénes eran estos tipos? Pero, Dinardo, todo lo que se lo acabo de contar en la reunión. Recién. Bueno, vamos, Josécito. Yo te conozco. Vos sos de los míos. Sos el que te guardás unas bajo la manga. Hacé memoria. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Te resultaron caras conocidas? Pero no, Dinardo, no. Pero hacés memoria, Josécito. A ver, ¿a dónde quieres llegar, Dinardo? A la cima. Pero no seas estúpido. Pero si nosotros descubrimos quiénes son estos hijos de puta, vos te volvés efectivo. Y yo paso a ocupar el puesto de Maygorra cuando se jubile. Ah, no, no. Yo lo escucho y no lo puedo creer. Usted está especulando y estamos en una catástrofe. Casi nos matan, Dinardo. Hay gente en el hospital. Lo que pasa es que quiero demostrarle a ese bocón de molina. Que yo también sé sacarredito de situaciones extremas. Dale, dale, dale. Largando el rollo, ¿eh? Contale, contale, papi. Termínala, Dinardo, termínala. No sé nada. No sé nada, Dinardo. Májato, no. ¿Qué haces, Tapir? ¿La viste a Mina? Antonio. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ah, menos mal que estás bien. Esa bomba fue terrible. Todavía estoy sordo. ¿Y tu mamá? Está bien, está adentro. Ah, ¿la viste a Mina? Sí, estaba por acá. Mirá, yo me tengo que ir a la casa de mi sabón. Pero no te vayas sola, ¿eh? No, me voy con mi abuela. Ahí viene, mirá. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Bien. Se toman un taxi en la esquina, por favor. Ah, sí, nena. Anda a buscar uno. Bueno. Ignacio, cuídela, por favor. No se preocupe tanto por mi nieta. No es nada suyo. Usted sabe bien que sí, aunque lo niegue. No sé de qué está hablando. Ya está el taxi, abuela. ¿Ah, sí? Sí. Subí, que voy enseguida. Cuídate, ¿eh? Sí lo advierto. No se meta con mis mujeres. Acá está el hombre. ¿Hay que vamos al aire? No, no, no. En 40 vamos al aire. Tenemos tiempo. Relax. Te voy a hacer una pregunta. Ay, no, no, no. Viste, no, no. Si es una de tus salidas habituales, ahorrátela. Yo no te puedo seguir el juego, ya, en serio. Yo puedo hablar en serio, aunque no lo creas. De verdad. Yo puedo hablar en serio. De verdad, eso. Te voy a contar una historia. Yo en una época salía con una psicóloga. Nunca llegamos a nada, finalmente. Pero ella igualmente me dijo una vez algo que a mí me pegó, que me quedó, ¿no? Y me dijo, los tipos que están todo el tiempo haciendo chistes, son tipos que por ahí no pueden expresar los sentimientos o darlos al uso, como lo quieras decir. Y yo dije, puta, ¿qué razón? Como que eso a mí me... Viste, dije, tienes razón. Ay, ay, Viti, dejate de decir pavadas. Yo la primera vez que te vi, la primera vez que te vi, yo dije, algún día tal vez me anime a decírtelo. Y por eso, yo te amo. Ay, no, 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 no podés con mi ceña. Andate, dejame tranquilo de una vez por todas. Andate, te crees todo, te crees todo. Pero para aflojar la atención un poco, vos también. Bueno, ahora en serio, ¿qué te pasa? ¿Qué? Ya, ¿qué te pasa? Me notas desmejorado, ¿verdad? Tengo mal color, tengo un color raro. Decime la verdad, no me mientas, por favor, Viti, no me mientas. No, vos lo que estás es chiflado. Estás cada día más nervioso, irritable. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Bueno, todo el mundo sabe que yo no soy ninguna seda, ¿no? Además, con los quilombos que hay acá adentro, ¿cómo querés que esté? Sí, pero la vida no es justa. Si fuera justa, por ejemplo, Elvis estaría vivo y todos los que lo imitan estarían muertos. O sea, la vida no es así. Acá todos tiramos, hacemos lo que podemos. Ay, Viti. Nunca te escuché decir algo más verdadero. ¿Por qué? Vos sos un boludo, porque no me creés. Yo te quiero a vos, pero te quiero bien. Sos un tipo que sos querible, que todo el mundo te quiere y yo también te quiero. ¿Acaso te jodí alguna vez en serio que vos digas qué pedazo de hijo de puta? No. Gracias. No sabés cómo te lo agradezco, Viti. Y esto a mí me da confianza para decirte algo muy importante. ¿Te vas a noticiar otra vez? No, no, no. No es eso, no. Bueno, ¿qué tan importante puede ser de la muerte donde no se vuelve? Después todo lo demás... Justamente, justamente. Te voy a confesar algo, pero te voy a pedir que no se lo comentes a nadie, por favor. ¿Sí? Vale, decímelo. Tengo sida. ¿Eh? Chicos, por favor, está Sofía afuera enloqueció. Chicos, por favor, Viti, carritos. ¿Qué pasa? Tienen que ayudarme. ¿Todo bien, chicos? Todo bien. ¿El audio bien? Bien. Bueno, ok, sí. Ay, Antonio. Hola, mira, ¿cómo estás? Acá, estamos esperando. No se puede pasar todavía, ¿no? No, están haciendo el peritaje y nos dejaron afuera. ¿Estás trabajando bien? Yo creo que sí, que está saliendo todo bien. Yo estaba buscando a Solcito. No, Sol se fue con tu papá a la casa. Ah, bueno, me quedamos tranquila. ¿Qué tal la relación con mi viejo? Ay, más o menos. ¿Querés que te traiga algo de comer? No, 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 está bien. Ahí hay un cajito, vamos juntos. ¿Sí? ¿Qué pasa, Sofía? Tengo miedo. Mariana se escapó del psiquiátrico. Ya sabemos. ¿Qué quiere? No quiero quedarme sola, no tengo a dónde ir. Sofía, vos no tenés cara. Después de todo lo que nos dijiste, nos hiciste, acá venís a pedir ayuda. Porque me quiso matar. Usted crió a esa bestia. No me hables así. Te hablo como... ¡No, no, 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 no! Te vas a tener que ir acá porque nadie te va a ayudar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a matar! ¡Sí, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pará, para un poquito! ¡Pará, para! ¡Carajo! ¡Suéltame! ¡Es así irreconocible, che! ¿Qué lo parió? Hay muchas cosas que nadie conoce de mí. Sé más de la vida de lo que vos crees, Viti. En 15 minutos salimos al aire. Prepárate, Perusa. Te agradezco, Antonio, pero en serio, créeme, estamos bien. Bueno, yo lo menos que puedo ser es solidario con todos ustedes. Ya te digo que mi noticiero está a tu entera disposición. Gracias. De nuevo, gracias. Es probable que necesitemos la ayuda que nos estás brindando. ¿Vos sabés que hay muchos medios que se han ofrecido para darnos una mano en una situación como esta, tan fea, no? Vale. Es realmente increíble el espíritu de camaradería. De los periodistas, cuando nos pasan cosas como esta. Sí. Perdón. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Cati. Discúlpame, tío. No sabía que estabas con gente tan importante. Eh, Cati. ¿Eh? Decime, ¿qué pasa? No, nada, nada. Disculpame. Después, en todo caso, hablamos. Perdóname que me meta, ¿no? No, pero estoy al tanto de, en fin, del tema económico del diario, de... Es triste, pero tengo que aceptar que estamos en la ruina. A mí me da mucha pena por esta gente que está dejando su vida todos los días en el urbano, ¿no? Pobres, porque ellos creen que a partir de esto que ha pasado, la cosa va a levantar. No sé. Tal vez, pero yo no sería tan optimista. De Urban, Calito, Spittin. ¿Quién habla? Yamila, ¿estás bien? Yamila. Sí, no sé, quería saber cómo estabas. Bien, bien, estoy bien. Me cayó un coso en la cabeza, casi es picho, pero... Ahora todo bien, Calito, Supercalito se la banca toda, no se rinde nunca. Ay, no seas tonto, Calito. Bueno, me pongo más tonto cuando vos me llamás. Bueno, nada, qué sé yo, no sé, quería saber cómo estabas. Te dijo porque tengo que trabajar, ¿eh? Eh, bueno, sí, yo también tengo que seguir laburando, ¿viste? Estamos acá a mil, con esto de la explosión vamos a terminar a las mil quinientas, pero ¿cuándo nos vemos? Bueno, pero esta vez llamás vos, ¿eh? Bueno, dale, cortá y te llamo. Cortá y te llamo. ¿Podés cortar? Sí, llamé, tengo que cortar porque tengo que seguir laburando. Chau, después te llamo. ¿Con quién hablo? Con mi novia, la de TVZ. ¿Tenés una novia, la de TVZ, vos? Una morocha que tiene unos faroles, no sabés. ¿Sí? ¿Está buena? Bueno, no mítese, llamalo a Fermín, decíle que me arregle la computadora, que la mía no funciona. ¿Qué pasa? No anda, no sé qué pasa. Con movimiento, sexy. ¿Cómo estás fumando cosas para la mujer? ¡Llegó la televisión, eh! Disculpame, ¿Antonio Paz? Por el señor Beigorria. ¿Adentro? Señora, no puede detenerse acá. Retírese, por favor. Es un segundo, nomás estoy esperando a mi marido. Un segundito, por favor. Lo siento, no puede estacionarse acá. Circule. Se lo digo por segunda y última vez. Es un segundo que espero a mi marido. Además, yo acá no veo ningún cartel que diga prohibido estacionar. Señora, no se puede estacionar acá. Si no, me va a tener que acompañar. ¿Acompañar? ¿A dónde, pata sucia? Documentos. Bueno. ¡Va a cagar, boludo! No puedo creer que nos esté pasando esto. Yo quería decirte algo. ¿Qué? Que me equivoqué, que yo no pienso lo que te dije. Que yo no, no, no estoy decepcionado de vos. Te quería pedir disculpas por eso. Bueno, gracias. A veces, ¿sabes qué pasa? Soy muy insolente. Yo no mido las palabras y me pongo muy en chapeotas. Es parte de la lucha de Molina. Sí, bueno, pero en esta lucha yo siento que vos estás al lado mío. Que los dos combatimos por lo mismo. Que somos codo a codo. Que somos pares, ¿entendés? Parece un poema de Benedetti. ¿No te gusta Benedetti? Al contrario, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Ah, yo tengo un libro que me autografió. Yo le hice una entrevista muy larga. Te lo voy a regalar. Si te gusta Benedetti, te lo voy a regalar. Molina, ¿me estás tratando de deslumbrar? No, Mermi, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa, Calito? Este, está Antonio Paz. La busca, la está esperando para verla usted. ¿Sabe quién es Antonio Paz? Sí, sé quién es Antonio Paz. Anda, Calito, decíle que ahora lo atiendo. Bueno. Si querés, que me diga. No, no, Molina. Antes de irme al canal, necesito hablar con vos. Antonio, eh... Molina, no puede dejar solos. Bueno, en todo caso que la decisión la tomé. Verónica es la jefa de la sección, así que si ella decide que yo me vaya... Eh, por favor, Pablo, anda. ¿Decidís que me vaya? Por favor. ¿Cómo no? Gracias. Compañera. Permiso. No te lo des. ¿Este pelotudo es tu novio? Perdón, ¿qué me estás preguntando? No, nada, venía a hablar de Sol. Yo no quiero hablar de nada con vos. Antonio, por favor, beneficiame con tu ausencia. Ya te dejo ver con esas frases. Llegué y Sol estaba sola en la puerta del diario. ¿Que me estás acusando de no saber cuidar a mi hija? Pero es que no te das cuenta del peligro. Sol estaba con mi padre. ¿Qué garantía? Mariana, si quieres, se los carga a los dos. De Sol me ocupo yo, Antonio. ¿Y yo que soy el padre? Suficiente. Suficiente nada. Mal que te pese, soy el padre. Y me voy a ocupar de mi hija. ¡No! Sí. Sol necesito un padre. Bueno, acá estoy. Es así la cosa. Te dije que no, Antonio. Estás osterca como tu viejo. ¿Qué más? Oíme, tu hija no te va a perdonar que lo ocultes la verdad. No te va a perdonar que le mientas sobre su padre. ¿Por qué tanto rencor, Verónica? Ese es mi problema, Antonio. Si le oculto algo o no, no tengo por qué consultártelo a vos. O te olvidás que me abandonaste. Yo no sabía que vos estabas embarazada. ¿Por qué tengo que seguir pagando los errores del pasado? No tenés derecho a meterte en mi vida, Antonio. Déjame en paz, por favor. Oíme una cosa. Te doy una semana para que le digas la verdad a Sol, si no se la digo yo. ¿Qué me estás amenazando? Una semana, Verónica, si no, se lo digo yo. La primicia es una reina que se viva, sabe desde luego. Antonio. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo le va? Bien. ¿Sol está? Sí. Necesito verla. Tengo que decirle algo muy importante. Lamentablemente no va a poder ser. Por favor, Carmen. Es muy importante para... ¿Quién es? Nadie, Solcito, no es nadie. Por favor. Por favor. Carmen. Antonio, ¿cómo estás? Pero pasá, ¿qué haces ahí parado? No, está bien. ¿Pasá? Quería verte un segundo, nada más me quedé muy asustado con lo que pasó en el diario. Bueno, pero vení, tomamos algo, charlamos... No, está bien, en todo caso mañana. Gracias. Discúlpeme. Está bien. Vamos. Carmen, me pareció esto un poco raro, ¿no? No sé, no, no me di cuenta de nada. ¿Carmen? Sí. Ay, ¿no es divino? Yo lo requiero. Y creo que él también me requiere. Me hubiese encantado que fuera mi papá. Claro. No, esto, esto mejor no lo ponemos. ¿Es indispensable hacer la nota aquí? Sí, acá, acá está perfecto por la luz y está sentada ahí. Bueno, macanudo. Yo ya estoy listo. ¿Para qué? Para el reportaje, señor Baigorria. Pensé decirle a Verónica, pero está ocupada, muy ocupada. ¿Dónde nos ponemos? Eh, perdón, Dinardo, yo tenía entendido que solamente la nota era con usted, Baigorria. Pero el señor Baigorria está muy nervioso. Y no es para menos, hoy fue un día muy difícil. Por ahí se traba y estoy yo para apuntalarlo. En un segundo plano, tal vez. No, no quiero protagonismo. Dinardo, escúchame, ¿qué cree que soy yo? ¿Un edificio para apuntalarme? Hágame el favor, vaya ahí conmigo. ¿Te acabas de decir? ¿Sí? Sí, sí. Disculpen, disculpen. Bueno, es una lástima. A ti, suerte. Sí, discúlpeme usted de algo. Permiso. Vamos a tratar de hacer una nota rápido porque capaz de vestirse de gitana con tanto salir en cámara. Y ya acomodo algo en la cámara y empezamos, ¿sí? Muy bien. Vale. Eh, la verdad es que a mí me pone un poquito nervioso hacer una nota a usted sabiendo que es un periodista de tanta trayectoria, ¿no? Y yo soy nuevita en esto. Bueno, gracias, no es para tanto. Además, todavía no me he comido a nadie, ¿eh? No. Yo también quería, quería conocerte. Sí, yo también a usted porque sé que es muy amigo de mi mamá, ¿no? Eh, sí, sí, por supuesto, claro. Bueno, a Carmen la conozco desde hace muchos años y tengo un gran respeto por ella, sí. ¿Y por mi padre? Un respeto mucho más grande porque, bueno, Amore es, qué sé yo, además de un gran periodista. Justamente te voy a contar algo que tal vez no sepas. Él hoy aquí, en este mismo lugar, ha tenido para con nosotros un gesto que yo diría es... conmovedor. Acá, 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 acá. Jefe, ¿dónde le dejo esto? Ah, es el agua. Déjela ahí, Calito. Sí. Sí. ¿Vamos? Sí. Pérame el micrófono. Bueno. Sí, 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 sí. No, no, no. Calito, ¿qué haces ahí? Sí, el agua, ya. Ya está, ya sé, déjela ahí, vaya. ¿Le puedo mandar un besito, Yamila? ¿Qué está diciendo? Camila, por favor, váyase, que esta es una nota seria. Estamos en un momento bastante duro. Y usted diciendo bacana, por favor, esto no es feliz domingo, vaya. Bueno. ¿Vamos? Sí, empecemos. Luego de la pausa, volveremos con más información sobre el brutal atentado que han sufrido nuestros compañeros periodistas del Matutino Lurbano. Vamos a la pausa. Se me seca la boca. Bueno, ahora pedimos un poquitito de agua. Pero no, no, no es normal que se me seque de esta manera, Ale. Sí, es normal, a mí también me pasa, Pelu. No vas a empezar a sugestionarte ahora, ¿no? Pero como para no estar sugestionado. Pelu, no te persigas, ¿eh? Basta. Basta, bien. Ya. ¿Abuela? ¿Qué? Bueno, Carmen, a vos también te cuento. Ah, bueno. ¿Sabían que Pelu esas gay? Ay, por favor, Solcito, no tenés que inventar cosas de la gente. No, yo no invento. Yo lo reconozco a Pelu. En serio, y a Marce, su pareja. Más ex. ¿Pero qué decís, Sol? Sí, la verdad que ahora no son más parejas porque se pelearon, entonces... Ay, Solcito, no tenés que difamar a la gente porque eso no es de buena persona. Bueno, pero yo no lo estoy difamando. Yo no le contaba nada más. Pelu, yo lo requiero. Es un genio, en serio. Carmen, me parece que se está quemando algo en la cocina. Las milanesas. Ajá. Las milanesas. Ay, qué rico. ¿Qué dije yo? Decime, ya que lo sabés todo, ¿podés responderme algo? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa entre mina y tu mamá? No sé. Para mí se pelean todo el tiempo, nunca se ponen de acuerdo. Sí, sí. No entiendo. ¿Pero por qué? No sé, a mí me da bronca. Ah. Vos tenías que hacer algo, ¿no? ¿Yo? Y sí, sos el papá, sos mi abuelo. Tenés que hacer algo para unir a la familia, ¿no te parece? ¿Te llevo a tu casa? No, no te preocupes, no hace falta. ¿Sientes bien? No, es que me quiero ir cuanto antes de acá. Mira. ¿Puede ser un segundo? Me estoy yendo, Verónica. Por favor. Anda, Manuel. Bueno, dame que yo voy a esto. Estoy en el canal, luego se mira más. Chau. Chau. ¿Podemos tomar un café? Voy a contar una película, que es la película verdadera que está sucediendo. Es el noticiero verdadero dentro del noticiero. Victoria, como loca que quería sacar a la vieja de los pelos. La vieja, a su vez, escucha. La vieja tenía una especie de brote esquizoide que quería, estaba como loca porque la hija la había querido liquidar en ese agua. Vos me seguís. Está bien. Que se maten, que se coman el hígado. Perfecto. Ahora, Victoria, que yo realmente, te digo, creo que o le faltan un par de jugadores o se le traba la bolita, algo le pasa. Es rara, Victoria. Esto te lo digo en serio. El medio del loquero, ¿eh? No te estoy escuchando. Por eso, no te jodes si sigo hablando. No, no te estoy escuchando. Ah, perfecto. Decime, ¿cómo está Pelusa? Ah, no, bueno. Pelusa. Hola. O sea, es un mundo. Permiso. ¿Qué pasa? ¿Por qué se callaron? Sigan hablando. Justamente le estaba preguntando a Viti cómo estabas. ¿Qué pasa conmigo, Tony? ¿Tengo que dejar el noticiero? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Decime, vos no viste la película Filadelfia. ¿Qué película? Tom Hanks gana el Oscar. No sé qué me querés decir. Claro, Viti viene y te cuenta. Por eso, si no digas nada, que me contaste. Pero empecé a pensar en cómo reemplazarme en el noticiero. No, Viti me estaba contando de Sofía, de Mariana, de todos esos espelotes. ¿Que Viti no te contó nada? No. ¿Qué me tiene que contar? Por supuesto. ¿Qué importancia tiene la vida de un ser humano, no? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Otra vez te agarró la paranoia? ¿Qué pasa? Probablemente tenga SIA. Ya está, te enteraste de una. Atendé. ¿Cómo? No, no, decime. No, 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 yo después te cuento, atendé. No, en serio. ¿Me estás hablando? Te estoy diciendo que atienda, después te cuento. Hola, sí, ¿quién habla? Soy yo. Mariana, ¿qué querés? Quiero, ¿qué quiero, qué quiero? Quiero jugar las adivinanzas con vos. Quiero que adivines a cuál de tus minas voy a reventar primero. Uy, mi hija de mil putas, no toques a nadie más, ¿eh? O al Antonio, o al... La primicia es una reina que se viste y que se... Sabes desde luego que... No sé qué hacer con todo esto, te juro. Yo tampoco. Perdóname, pero son muchas cosas juntas. Tony, yo mañana me voy a ir a hacer el análisis, ¿sabes? Y si llega a salir mal, yo te quiero pedir una cosa. ¿Qué? Que no me abandones. No te voy a abandonar. No te va a pasar nada. Vos sos mi amigo. No te va... No te va a pasar nada. Yo te quiero mucho, ¿sabes? Yo también. Bueno, quizá me vaya a comer con Ale y con Manuel. ¿Querés venir? No, no, tengo que... Tengo que hablar con Sol, ¿sabes? Ah, sí, sí, llámame. Hola, Sol. Antonio, sí. Está bien, no te muevas de ahí. Decirle a tus abuelos que no hablan a la puerta a nadie. ¿Y Mina? ¿Dónde está Mina? Verónica, te pido que te apures porque tengo ganas de ir a casa. Hoy corto lo que te voy a decir. Antonio me amenazó. ¿Cómo? Me puso contra la pared. Si en una semana no le cuento a Sol que Antonio es el padre, se lo dice él. ¿Y? Que a mí nadie me pone plazos. Parece que Antonio sí. ¿Sabes lo que quiere? No, no sé lo que quiere. Poner a Sol en mi contra. Decirle que soy una turra por haberle ocultado la verdad desde que nació. La verdad que no entiendo por qué me estás contando esto a mí cuando vos sabés muy bien lo que pienso sobre tus secretos. ¿Qué querés que haga? ¿Qué me estás pidiendo? Que le pidas a Antonio que no le diga nada, que se lo voy a decir yo. Que este es un tema delicado y no una competencia a ver quién se lo dice primero. Que me dé el tiempo que yo necesite. Que Sol es una nena y que no quiero que pague los errores que cometimos nosotros. ¿Sabés qué? Si vos tenés que decirle algo a Antonio, llámalo por teléfono y decíselo vos. Yo no quiero estar más en el medio. ¿Ok? Pago lo tuyo también y lo que sobra de propina. Chao. Mina. La verdad que hoy me hiciste falta, ¿eh? ¿Sí? Sí, te extrañé todo el día. ¿Y por qué no me llamaste? Tuve ganas, tuve muchas ganas, pero sé que te jodo, así que por eso no lo hice. No, no me jodés, no me jodés. ¿Ah, sí? Me hubieras llamado. Bueno, para otra vez, ya lo sé. ¿Sabés qué le dije a Pelu de comer juntos hoy? Me parece que no se hace. Bien, bien, no necesita en este momento más que nunca. Sí, bueno, pero igual él prefiere estar solo, quería ir a su casa, dormir. Lo importante es que lo convencí para hacerse el análisis. Ah, qué bueno. Muy bueno, mañana vamos temprano. Ale, ¿te acordás de lo que hablamos el otro día? Vení porque tengo una respuesta. Bueno, sí. Pero en serio, te espero, ¿eh? Sí, ahora voy, ahora voy. Dale. Bueno, nada, antes de ver el noticiero vamos para allá. No sé cuándo estará el resultado, pero ya se va a saber, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta? No, nada, nada. Una cosa nuestra, pero nada. ¿De ustedes? Ay, Manu. No sabía, perdón, alguien moleste, ¿eh? No molestás, no pasa nada. Carlos, ¿cómo te va? ¿Te acordás de mí? Iván soy. El amigo de Marce, compañero del gimnasio del Vasco en Libertador, ¿te acordás? Sí. ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Eh, mirá, justo te vi y me enteré de algo por Marcelo. No sé si será cierto o no, pero ustedes terminaron... Ustedes cortaron, ¿no? Sí. Eh... ¿Qué te enteraste? Bueno, mirá, eh... Yo no sé si ustedes terminaron bien o no, no me interesa, pero yo sé que él está loco. Y está haciendo cosas tremendas. ¿Qué te referís? Eh... Estás jugando con el tema del SIDA. Disculpame que sea tan frontal, pero... No quiero que torture más a nadie, ¿sabés? ¿Vos saliste con él? Eh, sí. Me tengo que ir. Esperá, 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 no te vayas así, Carlos. Esperá. Yo, eh... Vos hacé lo que tengas que hacer, pero... Yo sé que le está diciendo boludeces. Y... Lo que te pido es que no te dejes torturar más. Yo sé que vos sos muy buen tipo. Y lo que te estoy diciendo no te lo digo para lastimarte. ¿Ok? Chao. Chao. Pelu. ¿Dónde estabas, eh? Me tenías preocupada. Ay, no sabés lo que me pasó. ¿Qué? Me encontré con... Con Iván. Iván, Iván es una expareja de Marcelo. Y me dijo que está tratando de joderme. ¿Quién? Marcelo, pero ¿por qué me hace algo tan macabro, tan cruel? ¿Por qué? Pará, pará. ¿Qué te dijo concretamente este chico? Que todo esto que está diciendo no es verdad. ¿Viste? ¿Viste? Era lo que yo te decía, pelo. Yo me jugaba a la cabeza. Esto es algo jodido que está haciendo Marcelo. Te lo está haciendo a propósito. Por eso mañana vamos y nos sacamos la duda. ¿Eh? Está bien, está bien, Ale. Yo mañana voy y me hago el análisis, pero... ¿Pero hasta dónde va a durar esta pesadilla? Ay, mamá, ¿era tan grave que nos quedáramos a comer en la casa de los abuelos? Es que Carmen y yo últimamente estamos teniendo muy mala relación. Sí. Basta con que yo me lleve bien con alguien o esté bien con alguien para que vos me quieras alejar. Ay, Solcito, es muy tarde, por favor. Para mí no. Yo me voy a escuchar música. Sol, es tarde, de verdad, hija. ¿Por qué lloré? Porque estoy mal, estoy muy mal. Mamá, decime qué te pasa, no me asunto. Solcito, tengo que decirte algo muy importante. Mina, por fin te encuentro. Antonio. Te estabas llamando. Ah, lo que pasa es que lo tenía apagado. ¿Dónde estás? Caminando acá por la calle, yendo para casa. Anda a tu casa y llámame, quiero saber si estás bien. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa, Antonio? Pasa que Mariana me llamó a esta suelta y me acaba de amenazar. ¡Nina! ¡Nina! Pasa que Mariana me llamó a esta suelta y me sale. ¡Nina! ¡Nina! Pasa que Mariana me llamó a esta suelta y me sale. ¡Nina! ¡Nina! Pasa que Mariana me llamó a esta suelta y me sale.